¡Feliz día de Pascua, Domingo de la Misericordia! Este domingo en el cual miramos a Jesús lleno de compasión por nosotros. Y queremos en este día, Día de la Divina Misericordia, además Domingo de Cuasimodo, que también un saludo a los cuasimodistas que este año no podrán salir por las calles gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Correr a Cristo! Pero igual tenemos presente cada una de sus intenciones, tenemos presente a los enfermos, queremos también escuchar el Evangelio, alimentarnos de la Palabra del Señor. El Evangelio de hoy está tomado en San Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 al 31. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, Tomás, acerca tu mano y métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además otros signos, en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Nos encontramos en este segundo domingo de Pascua, y como lo llamamos, Domingo de la Misericordia, ya que el Papa San Juan Pablo II lo estableció como un día especial para contemplar al Cristo de la Misericordia, a este Señor que abre su costado, y de su costado herido, brota sangre y agua, como sacramentos de la Iglesia, como vida para la Iglesia, hoy día también lo contemplamos ahí, en medio de la comunidad. De hecho, el relato del Evangelio nos pone el mismo día primero de la resurrección, el primer día de la semana, cuando Jesús se aparece. Esto del primer día habla de esta creación nueva. Así como al comienzo, dice, el primer día Dios separó la luz de las tinieblas, y comenzó a crear todo, con la resurrección también ocurre una recreación de todo. Todo vuelve a cobrar un nuevo sentido, y Jesús resucitado, lo primero que hace es sacar del temor a los discípulos y llenarlos de alegría. De hecho, el Evangelio es gráfico, lo dice, que Jesús poniéndose en medio, los saludó y le dijo, la paz esté con ustedes, y ellos se llenaron de gozo. Estos que habían estado temerosos, ocultos, experimentan que el Señor está ahí, en medio de ellos. El Señor se pone en medio de la comunidad, de la comunidad apostólica, y recrea la vida, y les da una tarea, sopló el Espíritu, y les dijo, tengan misericordia con todos en el fondo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Estableciendo el sacramento de la reconciliación, ese sacramento por el cual nosotros también volvemos a Dios, cuando nosotros nos confesamos, cuando pedimos perdón, el Señor nos da su misericordia, su paz, su alegría, de hecho, hay gente que dice, pero para qué confesarse, si basta con que yo hable directo con Dios, pero Jesús a los apóstoles les hace este encargo, a los que ustedes les perdonen, serán perdonados, y a los que no, no. Y entonces aquí está el misterio, porque ciertamente, en el confesionario, el que está ahí, el sacerdote, es un hombre, un hombre tan frágil como el penitente, como aquel que va a confesarse, pero por una gracia, que el Señor le confiere y nos confiere, en su nombre, damos el perdón, porque es el perdón de Dios que pasa, a través de estos que somos consagrados a Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús lo ha querido, y Jesús se lo ha dicho a los apóstoles, y de ahí en adelante, en la iglesia hemos seguido en esto, anunciando esta misericordia, en este domingo, de un modo particular, porque es Dios que nos perdona. El perdón es divino, es un don de Dios, y cuando el Señor nos dice, a través del sacerdote, yo te absuelvo de todos tus pecados, es verdad, Dios nos está perdonando de todo. Y este domingo de la misericordia, eso es lo que recordamos, de hecho Jesús, podría haberles echado en cara a los discípulos, que lo abandonaron, que no estuvieron con Él en la cruz, que se fueron cada uno por su lado, que estaban escondidos, que eran cobardes, y Jesús no hace nada de eso, al contrario, se pone en medio de ellos, los saluda, los acoge, les da un encargo nuevamente, los invita a ser testigos. Y aquí es donde entra Tomás, porque Tomás no estaba, pero ocho días después, es decir, al domingo siguiente, nuevamente Jesús resucitado está ahí en medio, y Tomás con ellos, y lo llama a la fe, porque en esto está la fe, creemos en Jesús, que sigue vivo y resucitado, y sigue alentando la vida de la comunidad, y la vida de la iglesia. Hoy día en las circunstancias que nos tocan, estas circunstancias del coronavirus, estas circunstancias que nos tienen a lo mejor a veces medio desesperanzado, Jesús también se quiere poner en medio nuestro, y nos puede pasar lo de Tomás, que dudamos, dudamos que el Señor esté, pero el Señor sigue estando, y le dice a Tomás, tócame, aquí estoy, aquí estoy yo. Hoy día también el Señor, nos invita a confiar en Él, a poner nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él, porque en el fondo, como decía al final del Evangelio, esto que nos narran las Escrituras, ha sido escrito, como decía el Evangelista, para que nosotros creamos, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengamos vida en su nombre. Hoy día, Domingo de la Misericordia, no nos olvidemos de esto, creamos, que Jesús sigue viviendo, creamos en su perdón, creamos en su compasión, creamos en su misericordia, y que nos sigue animando, creamos que el Señor está, y que nos quiere sacar, de esos temores, a la alegría, a la alegría y la certeza de saber, que Él nos acompaña, que Él permanece con nosotros, y que al mismo tiempo, nos da esta fuente de perdón, para que acercándonos, al trono de la misericordia, encontremos siempre en Él, el gozo, la paz, el perdón, la acogida, pero sobre todo la vida, la vida que Él nos trae, a cada uno. y que Él nos trae, la vida que Él nos trae, la vida que Él nos trae, la vida que Él nos trae, a cada uno. la vida que Él nos trae, la vida que Él nos trae. Gracias.